Y los docentes universitarios están desde hace varios meses en plan de lucha a la espera de poder encontrar una respuesta en esa negociación que se da con el gobierno nacional. Las universidades han advertido que no van a iniciar el segundo cuatrimestre, lo han hecho los gremios docentes de cada una de las casas de altos estudios en caso de que no exista un acuerdo en esta transición. Pero además se ponen en juego muchos aspectos ligados con el presupuesto universitario. Por eso estamos junto al rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere, quien es integrante además del CIN, que ha pedido una solución urgente. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Lo decíamos, los rectores de todo el país han solicitado al gobierno nacional encontrar los caminos para una rápida resolución a este conflicto. Sí, esto fue la semana pasada en un plenario extraordinario del CIN. Uno de los temas tuvo que ver con la presentación por parte de los diferentes gremios de las universidades de la situación en la que se encontraban en este impas de las negociaciones salariales que, bueno, que no llega a su fin, ya lleva más de tres meses el conflicto. Y de alguna manera, más allá que en la sesión plenaria que tuvimos anteriormente del CIN por allá por marzo, tomamos conocimiento de esta situación, pero bueno, de alguna manera recién comenzábamos con la instancia de negociación. Hoy realmente la situación es preocupante, afecta de alguna manera el desempeño normal de las actividades en todas las universidades y, bueno, de alguna manera el CIN ha pedido, ha exhortado al Ministerio a tratar de buscar una solución para poder finalizar este conflicto que realmente nos afecta y mucho en poder llevar adelante las actividades académicas y los objetivos que están planteados. ¿Están analizando suspender el inicio del segundo cuatrimestre? Bueno, hay diferentes medidas que está analizando la asociación gremial. Por supuesto, todos los gremios en general también. Dentro de las medidas, más allá de hacer reclamo, están previstas marchas. Algunos días, eventualmente en la próxima semana, uno o dos días puede haber de movilizaciones. La primera medida, obviamente, sería la no toma de exámenes. Entonces, justamente estamos en finalización del cuatrimestre y, bueno, a partir de julio tenemos generalmente el mes de exámenes finales para materias normalmente del primer cuatrimestre y, bueno, eventualmente, si no hay respuesta, está, por supuesto, comprometido sí el inicio del segundo cuatrimestre. ¿Por qué cree, rector, que se ha llegado a esta instancia? Porque son largos meses, digamos. Uno presume que cualquier negociación paritaria debería encontrar una respuesta más rápidamente. Pero también es cierto que hay un contexto en el cual el gobierno nacional ha advertido en los docentes a un rival político, ¿no? Bueno, creo que un poco tiene que ver con algo de lo que vos estás comentando, que es que, en realidad, lo que venimos cuestionando, la visión que tienen desde el ministerio hacia el docente y, en particular, al docente universitario o al sistema universitario. Esto también en algún momento nos hemos manifestado en cuanto a la situación en la cual nos encontramos. Todo el sistema universitario, de alguna manera, poniendo en duda las actividades que durante años vienen realizando las universidades, ¿no? Como es sabido, las denuncias iniciadas por el fiscal Marijuán también, a partir de simplemente presentaciones periodísticas, han dado lugar a una serie de investigaciones que han sido derivadas a las diferentes fiscalías a nivel nacional. Aún desconocemos cuáles son las situaciones o cuáles son las causas concretas por las cuales se están presentando estas denuncias, pero de todas maneras genera esta situación. ¿Crees que fue un mecanismo de apriete en aquel momento la denuncia o el avance de esa denuncia de Marijuán? Creemos que se podría haber hecho de otra forma, porque si hay situaciones concretas que investigar, eso lo hemos planteado, es sencillamente tomar la situación que puede tener una universidad en determinada situación y proceder a la investigación que corresponde con las instancias que sean necesarias. Pero entendemos que podría haberse dirigido concretamente a situaciones explícitas donde uno dispone, digamos, de los antecedentes necesarios para poder llevar adelante una investigación y no simplemente una denuncia a partir de una presentación de un diario. Esa es la realidad. ¿El plan de acción de los docentes universitarios depende estrictamente de una propuesta salarial o están pidiendo algún otro tipo de consejo? No, no, no. En general tiene, es decir, el acuerdo salarial es la principal discusión porque esto viene de arrastre un poco también de los acuerdos que se lograron desde el año pasado donde viene Corré Mora y de alguna manera cada vez más se está perdiendo de alguna manera ese nivel de salarial que se tenía respecto al avance inflacionario que de alguna manera iba siguiendo el avance inflacionario. ¿Cuál es el porcentaje que están solicitando? Mira, los gremios estaban solicitando un 35%, yo tengo entendido que están buscando llegar a algún acuerdo, lo que pasa es que Nación parte de un 18% y si pensamos que hoy ya llevamos más de un 10% en lo que va en estos meses nada más del año, sumado a la diferencia que quedó el año anterior porque el año pasado tuvimos un desfasaje inflacionario de un 40% y el acuerdo paritario fue un poco más de un 30%. Hay una comprensión por parte de los rectores que es legítimo y es el reclamo de los docentes, un acompañamiento a ese reclamo. Y entendemos que no se puede estar iniciando una negociación con un 18% que fue lo que se empezó en febrero cuando además el gobierno ya en las negociaciones del año anterior se había comprometido a iniciar las paritarias en febrero, se iniciaron el último día de febrero, o sea prácticamente en marzo, es decir que un mes después empieza la negociación paritaria, que esto realmente nosotros pensábamos que era algo favorable porque siempre las negociaciones se hacían en junio, entonces uno comienza a hacer la negociación en el momento que está con las tomas de exámenes, el inicio del segundo cuatrimestre, es decir comienza a afectar siempre el inicio de las actividades. El poder haber hecho la negociación en febrero o la paritaria en febrero obviamente que hubiera permitido en una lógica razonable tener una negociación con alguna salida favorable en el propio mes, en febrero o marzo, antes del inicio pleno de las actividades académicas. En la práctica, Rector, ¿cómo está influyendo esta protesta, este largo reclamo de los profesores? Esto está ligado con, se han evitado algunas tomas de exámenes, en la calidad académica, más o sea en la incertidumbre que implica la falta de regularidad en el dictado. Fundamentalmente ha afectado en el dictado de cursos, de actividades teóricas o prácticas en algunos casos, muy poco ha afectado la toma de exámenes, es decir, la repercusión en sí no ha sido tan seria, pero obviamente que si el proceso continúa las repercusiones van a ser mayores fundamentalmente hacia el estudiantado, ¿no es cierto? Y eso es lo que uno está tratando de evitar. Con respecto a lo que me preguntabas antes, es decir, no es solo los salarios, que se está reclamando. También se reclama por una cuestión presupuestaria que también nos está preocupando porque, volvemos a lo mismo, hablábamos de una inflación de un 40% el año pasado y el ajuste que se hizo a las universidades es de prácticamente un 30%, un 29% que es, digamos, llevar adelante el acuerdo salarial e incorporar el acuerdo salarial al presupuesto y con eso se incrementaron los presupuestos de las universidades, donde uno también además del salario tiene que hacer frente a lo que es mantenimiento y el dictado de asignatura, ¿no? El mantenimiento de infraestructura, todo lo que es insumo, pago de impuestos, porque pagamos impuestos también como cualquier otra empresa. Y después el otro tema también tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo, que el convenio colectivo establecido hacia fines casi de 2015, de alguna manera tenía previsto una serie de acuerdos que tienen que ver con solucionar situaciones de inestabilidad de muchos docentes en distintas universidades del país y por supuesto esto requiere de disponer de fondos específicos para lograr esos acuerdos salariales, hacer frente a regularización de situaciones de docentes que están en situación de inestabilidad durante muchos años y bueno, estos acuerdos tampoco se han hecho y no hay un compromiso de parte del Ministerio para decir, bueno, vamos a solucionar estas situaciones, docente que tiene más de años en situación, digamos, de inestabilidad laboral. Entonces, bueno, esto es parte de una serie de reclamos, lo mismo que también el reclamo en ciencia y técnica. Es decir, la asignación de fondos para los proyectos en ciencia y técnica afecta directamente a las universidades, donde además de la actividad docente se realizan actividades de ciencia y técnica. Ahora, ¿está en juego, Rector, el segundo cuatrimestre poder tener los recursos o el segundo semestre del año que las universidades no puedan contar con esos recursos? La mayoría, entiendo, más del 90% se destina a salarios. En general, más del 87 al 92% se destina a los salarios, depende de lo que realice cada universidad. Cada una tiene sus particularidades, algunas también tienen sus compromisos. En este sentido, nosotros tenemos una proporcionalidad que nos permite, de alguna manera, poder estar haciendo frente a salarios. Nosotros estamos al día con todos los salarios adicionales, tanto el sector docente como no docente. Y también estamos pudiendo llevar adelante algunas actividades, por supuesto, más allá de las básicas y elementales, como es el tema de la actividad académica. Estamos teniendo que soportar un poco lo que tiene que ver con el financiamiento de proyectos de investigación, porque realmente estamos, hace cuatro años que tenemos el mismo fondo de asignación a ciencia y técnica, y entonces prácticamente hoy el costo que tiene para hacer proyectos de investigación, no permite hacer frente con las disponibilidades de presupuesto. Este es un tema que se ha reclamado ya ampliamente. Y que implica un riesgo, porque cuando el Estado no llega con esos recursos, empieza a aparecer el privado con intereses que no son siempre educativos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en nuestra zona tampoco hay muchos privados que reclamen, eventualmente, trabajos de investigación o de desarrollo a la gente que está trabajando en alguna área temática en particular. Hay algunas empresas, pero no es lo mismo que la situación que pueden tener a lo mejor universidades dentro del conurbano bonaerense, por ejemplo, la zona de Rosario, Santa Fe, es decir, donde tenés la localización a veces de muchas empresas, muchas industrias que eventualmente tienen la posibilidad de mayor demanda, eventualmente de trabajos de investigación, estudios tecnológicos en los cuales la universidad puede participar. Pero más allá de eso, hay estudios básicos, por ejemplo, elementales, que en todas las ciencias que no necesariamente le va a estar financiando una empresa. Entonces, si la investigación básica no la financia el Estado, lamentablemente no hay quien la financie. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Al tomar contacto con otros representantes de otras universidades del país en el plenario, ¿pudo tener algún panorama de cuál es la situación de las otras universidades respecto a si están sufriendo ya el impacto del presupuesto? ¿Pudieron anticipar algo de eso? Ya el año pasado habían unas 13 universidades que tenían situaciones de conflicto por diferentes razones. Algunas porque no tienen locales propios, tienen que alquilar locales. Entonces, estos recortes presupuestarios ante las alzas, digamos, de los alquileres, pensemos que algunas están alquilando edificios muy grandes. Justamente le está generando situaciones bastante complejas. En otros casos tienen situaciones con docentes, eventualmente con contratos de docentes para llevar adelante nuevas carreras. Ese financiamiento no llega desde el Ministerio y entonces el tener que hacer frente al salario, que es uno de los elementos, digamos, que más va consumiendo el presupuesto, obviamente los está llevando a una situación de tener prácticamente el 100% comprometido en salario y casi nulos los fondos destinados a funcionamiento. Es decir, hay distintas situaciones que se dan en cada universidad. Algunas iniciaron obras de infraestructura que después no se finalizaron o porque cayeron los convenios con el Ministerio. Algunos son muy pocos, pero hay situaciones. Entonces han tenido que hacer frente a una reactualización de los costos de infraestructura. O sea, hoy un edificio, el año pasado prácticamente han sufrido incrementos de un 40% en una obra pública donde a partir de, no sé, un valor de 28 millones que puede tener un complejo de aulas, por ejemplo, o laboratorios, estar pasando a 35 millones para una universidad, digamos, es una diferencia bastante amplia. Es difícil el estatuto del año garantizar que todas las universidades puedan tener los recursos de aquí hasta el final del 2017 en este contexto. Quería preguntarle, Rector, en medio de esta discusión salarial con los gremios, paritarias, surge por lo menos el borrador de lo que se denomina el plan maestro. En principio tiene que ver con los niveles educativos primarios y secundarios, por lo menos lo que se ha conocido, pero se sabe que son las bases que después receptan las propias universidades. ¿Es optimista o cree que es una mirada, porque se lo liga también con lo del Banco Mundial, con algunos preceptos más economicistas, o le genera preocupación, que se discute sobre todo ahora el plan maestro? Mira, el plan maestro que, digamos, desde hace poco tiempo se ha dado a conocer oficialmente, hace menos de un mes y en el último plenario del CINSE hizo la presentación, incluye todo el sistema educativo. Y toma desde lo obligatorio, desde los tres años, hasta el sistema universitario inclusivo, o sea, la educación superior. Hay varios temas que a uno le preocupan. Primero es, si esto es simplemente un plan con metas a lograr, que es perfecto, hay metas en las cuales uno puede coincidir, de las que están planteadas, otras que difícilmente puedan llegar a lograrse, o al menos en el contexto actual, si no se disponen de fondos adicionales. Es decir, si uno va a hablar de un programa de formación docente para los docentes de nivel secundario, implementado desde las universidades, obviamente que la formación docente va a requerir de disponibilidades de docentes, a los cuales va a haber que contratar para ejecutar todo ese plan. Eventualmente, si se va a trabajar con un sistema de premio a través de incentivos, obviamente hay que disponer de fondos. Pero esas cosas no están previstas en el plan. Entonces, el tema es cómo llegamos a esas instancias. Por otro lado, se plantea como plan, pero las dudas que surgen es que en algunos aspectos se plantea casi como si esto fuera a reemplazar alguna de las leyes existentes, ya sea la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación de la Nación, la Ley de Educación Superior, es decir, cualquiera de estas, o la Ley de Financiamiento Educativo. Son distintas leyes que claramente describen de qué manera se financia el sistema educativo, cuáles son las responsabilidades que tiene en cada instancia el sistema educativo en sus diferentes niveles, y en el caso de la educación superior, cuáles son y cómo se estructura el sistema de educación superior, y cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las universidades y los institutos de educación superior. Y esto no tiene absolutamente nada de eso. Entonces, como una mirada muy general, y si la intención es ingresar esto en diputados, entonces uno está pensando que esto está hablando ya de una ley, no de un plan, digamos, con vistas a lograr ciertos objetivos, que en todo caso es lógico que lo tenga un Ministerio de Educación. Entonces, estas son algunas de las dudas, de las primeras dudas que se empiezan a generar. Después, por supuesto, que hay muchos claros que quedan en cuanto a cuáles son los procedimientos, cómo llego yo a determinada instancia, cómo llego a tener eventualmente para el 2020 un egreso del 90% del nivel secundario, por ejemplo, en buena hora. Hay demasiadas buenas intenciones, habrá que ver. Hay demasiadas buenas intenciones. La letra chica. Y lo otro que no está, por ejemplo, que no se habla, es el tema del 6% del PBI, que está en la ley, ¿no es cierto? Está en la ley de educación, y eventualmente ni se discute, y si no, eventualmente se habla de montos muy generales. Entonces, la duda es, ¿esto va a ser incorporación de presupuesto adicional? ¿O vamos a reemplazar lo que decía la ley del 6% del PBI, que garantizaba no menos del 6% del PBI, a algo que es un valor simbólico y desconocemos realmente en las instancias de los próximos años cuál es realmente el fondo que puede disponerse? Rector, muchísimas gracias. Ojalá que estas respuestas se encuentren rápidamente, porque lo que estamos discutiendo, lo que estamos debatiendo es la educación, la educación pública, ni más ni menos. Exactamente. No es un gasto. Tiene que dar claro, es una inversión, igual que la salud. Y una defensa en clave cable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias.